Bueno, pues nada. En principio, lo primero, daros las gracias por venir. Buenos días. Y el motivo de esta comparecencia es que hoy anuncio de manera oficial que dejaré de jugar al balonmano al finalizar la presente temporada. Una temporada que junto con el final de la anterior ha sido muy dura, con un gran desgaste en los diferentes ámbitos de mi vida. Sin embargo, lo dejó feliz, sabiendo que he dado absolutamente todo lo que tenía dentro y sintiéndome muy afortunado de haber podido jugar tantos años. De hacerlo en activo, siendo partícipe de poder ayudar junto a mis compañeros, cuerpo técnico, médico, directiva y el resto de personas que forman este estupendo club a conseguir los objetivos al final de esta temporada. Dejó de jugar y me viene a la memoria una tarde de colegio en la enseñanza jugando con mi hermano Alberto, cuando de manera casual y para completar uno de los equipos que estaba entrenando, probábamos y acabaría por engancharnos a toda la familia a este maravilloso deporte, para siempre. Un patio que me dejó marcado en mi forma de entender y afrontar cada etapa deportiva de vida. Quería aprovechar también y dar las gracias desde aquí a todas estas personas que he podido conocer durante estos 33 años de balonmano, 25 como profesional. Es imposible nombrar a todos y es por ello que una parte de la enseñanza, en Lourdes, Chapela, Eucro, Aranda de una manera especial y por supuesto Atlético Valladolid, estarán dentro de mí para seguir. Cierro esta etapa en Valladolid, mi casa, donde llegué con mi familia de forma inesperada hace 7 años para una temporada y ha supuesto un gran regalo que he disfrutado hasta el último día, cumpliendo el sueño desde ese niño de patio. Gracias, Toño Garnaccio, por tu apuesta sin fisuras por mí. Agradecer de corazón a toda la afición del balonmano en los diferentes lugares donde he podido jugar, por vuestro aprecio y cariño hacia mi persona. Soy sin duda la parte más importante de los clubes. Acabo con un agradecimiento especial a toda mi familia, sin quienes hubiera sido imposible todo esto. A ti, Elena, por estar siempre a mi lado, apoyando y ayudándome cuando han fallado las fuerzas. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Alguna pregunta para Diego? ¿No te has dejado nada en la vista? No, 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 no. No he querido personalizar porque nos vereamos que he estado aquí con lo mayor que soy, hasta, no sé, hasta cuándo. Entonces, no he querido personalizar por no olvidarme de nadie, ¿no? Y realmente el sentimiento es de agradecimiento general, por encima de todo, de cualquier particularidad. Es curioso, lo que has sufrido para volver a jugar al balonmano y ahora que vuelves lo dejas. Sí, pero bueno, quiero ser consecuente con lo que estoy sintiendo también, con este esfuerzo tan grande. Y luego el principal objetivo era volver a estar bien, a estar bien, a ser útil, más allá de la decisión, de la siguiente decisión, que probablemente, entre comillas, ya lo tenía previsto casi en la última renovación, ¿no? Antes de la lesión, ¿no? Realmente las continuidades, bueno, pues suelo hablar, lógicamente cuando me lo planteo en casa, suelo hablar con el querido doctor y hablo también con el mister y luego vemos un poco todo, cómo me encuentro sobre todo y cómo podemos hacerlo. Y bueno, es una decisión personal mía, quiero decir que es una decisión de parar y ahora no he podido ni plantearme el continuar. Es una cuestión de sensación, de sentimiento y también de honestidad con el club, yo creo. ¿El factor determinante ha sido la lesión, el trabajo, los años o todo? Pues ahí está, todo. No, no, no lo decía yo. No, no, te cojo la parte final de la pregunta con el índice de la respuesta. Es eso, es un todo, es un conjunto. ¿Que puede haber la incógnita de que pudiera haberse ido jugando? Bueno, bueno, es una incógnita, pero no. No, pues es que todo no es, no es una decisión técnica. No, no, perdón. No, no, no. Técnica no ha dicho, ¿no? No, pero ha dicho todo. No, 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 pero técnica no ha dicho justo. O todas las tres cosas que quité. Es el trabajo, la lesión y la edad. Eso es. Pues esas tres cosas y ya te digo, una sensación, una sensación de que lo he dado todo. Y de que estoy dudando de si tengo más. De que tengo dudas de que tenga más. Entonces no quiero empezar una temporada con esa duda y prefiero dejarlo así. ¿Año sabático? ¿Continuarás en el balón mano de otra manera? ¿No? Bueno, lo que tengo claro es que voy a parar de jugar. El balón mano, pues está ahí, ¿no? Es parte de mí y me encanta. Entonces, bueno, no sé esto. Todavía no lo sé. O sea, estoy muy focalizado en este final de temporada que tenemos. En qué es lo verdaderamente importante. Que, bueno, pues creo que es lo fundamental, ¿vale? De, bueno, pues esto es un punto y aparte que había que hacer, ¿no? Hacer este comunicado, sobre todo por deferencia a toda la gente, ¿no? Que ha estado ayudándome y apoyándome. Pero realmente ahora estoy focalizado profesionalmente en el partido del sábado. Es donde estoy poniendo toda mi energía. Bueno, haciendo una pequeña broma, te decía lo de técnico porque es verdad que hay que ser también valiente para tomar la decisión que hace en este momento, cuando desde el club también lo estábamos forzando, un poco de nomillas, ¿no? Nos ofreciendo, de hecho, yo creo que hasta el último momento hemos hecho muchas disposiciones distintas para que él pudiera formar parte de la plantera. En el año que viene, pues sabes que esto es así y con todo y con eso se va, ¿no? Una gran pérdida para todos, es cierto. Para el balumano general, para nosotros en particular. Creo que a nivel de pista vamos a perder mucho. A nivel humano más. Y para mí se va uno de los tres grandes centrales que ha tenido esta ciudad, ¿no? Raúl Chema y él, el que más difícil lo ha tenido con diferencia ha sido él. Y ha podido estar 25 años en esto a un gran nivel, con lo cual poco más hay que decir de lo que perdemos, ¿no? Así que muchas gracias a todo lo nuevo, que no te pierdas la balumano y ganamos una vida. Muchísimas gracias. Bueno, pues quiero empezar por dar las gracias a Diego, ¿no? Gracias. A través. Gracias, ya a nivel personal, obviamente, esas te las he dado muchas veces y te las seguiré dando, ¿no? Porque somos amigos desde hace mucho tiempo. Pero gracias en nombre de la institución y todo lo que conlleva, ¿no? Gracias en nombre de todos los que formamos parte del proyecto Adelico Valladolid. Gracias en nombre de la afición. Gracias en nombre de la ciudad. Y gracias en nombre de todos los que hoy no pueden estar aquí. Y, bueno, pues que en cierto modo asumo la responsabilidad de representarlos, ¿no? Y, bueno, pues a nivel deportivo poco puedo decir porque ya está todo dicho y, bueno, lo dice en cada partido. Pero, bueno, a otro nivel, ¿no? A nivel personal creo que lo que no se ve es lo más destacable, ¿no? El ver la sala de prensa hoy aquí llena con todos los trabajadores del club. Es algo, pues bueno, que ya habla por sí mismo. Y, bueno, detalles como yo que he seguido mucho al equipo por todas las pistas, pues Diego era una persona en la que tenía el partido y siempre había en todos los campos de España a los que ha ido alguien que se le acercaba a saludarle porque conocía gente, era respetado. Entonces, bueno, pues una persona... Perdemos en la pista una persona que ha aportado mucho. Y, bueno, confío y espero en que, bueno, pues que pueda seguir aportando. Obviamente, el club está interesado en que Diego siga formando parte del mismo a los niveles que, bueno, pues que podamos. Y, pues ahora mismo es cierto que estamos concentrados en el partido del sábado y a partir del día 28, pues empezaremos a ver opciones y ojalá podamos seguir disfrutando y gozando de tu presencia. Y, bueno, pues por último, animar a toda la gente del balonmano de la ciudad, sean atléticos o no, que vengan el sábado a las 5 a despedir a Diego. Y hay un motivo más, ¿no? Nos jugamos la vida en el deportivo, pero hay un motivo más el dar el sentido homenaje que realmente merece Diego en esta despedida. Y, bueno, espero que sea muy numerosa la afición en la grada para que él también, los jugadores, se lleve su aplauso, pero él también se lleve su última despedida en la pista. Gracias a todos.